Mi amor, ¿cuál es la silla más para acá? Ay, mi amor, no se me va a salir. Dati, ¿tu vas a dejar? Ay, sé que sí. Acuérdate cómo, Camila. Cuando salte, apunte para allá. ¿Ahí? Apunte para allá, apuntas con tu madre. Ahí está. ¿Cómo vas así? Si son mis en cuando, yo no tengo la canción en el pedazo. Sí, vamos. Vas hasta ahí. y tú me vas a... ¿cómo? ¿párate? ¿cómo lo vas a hacer? no, así como que le pegas, así, así así, tú me vas a pegar así, así, pero vas a decir así como cuando te lo puedas empujar como cuando... esa morra, ¿cómo? a ver, probate pero canta te parece esa morra, ¿ok? ¿ok? ¿listo? se vino el agua muchas gracias ya, 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 una, dos, tres señores, toma uno, estamos grabando un video acá, patito, va a decir ¡compa! ¿qué le parece esa morra? artista número uno, es el Santi artista número dos es la mamá, pero no la mamá artista número tres ¿quién es artista para la vida? artista ¿y el mejor camarógrafo? canino, canino es el mejor camarógrafo es el más guapo también el más feo y luego con bigotes en vida más grande, ¿eh? bigotes rojos sí, sí, sí tengo bigotes, güey ¿listo? sí, ya está listo no, escándalo no, ya tengo tiene bigotes, güey vamos a grabar la cabana se apagó ahí está listo ya sí, sí, pues ¿ya? ¿ya? una, dos, tres ahí va ¿ya? una, dos, tres ahí va ¿qué le parece esa morra? cuando dice ¿qué le parece esa morra? que me haga así vas a voltear para allá va a estar como bailando y luego vas a voltear para mí porque le voy a decir me gusta para mí ¿ok? otra vez ¿otra vez? ahí vamos una, dos, tres doja número dos, señorita corredor ¿qué le parece esa morra? a ver ¿qué le parece esa morra? la que anda vagando sola me gusta ¿este güey se queda allá? otra vez ¿qué le parece esa morra? 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 cuando tu papá se levanta la gorra entonces volteas para ella tienes que estar mirando para los dos lados no cuando dice compa, que le pareces a morra, vuelteas para allá, y cuando escuches ahí que dice, la que anda bailando sola, ya me grabas a mí, ya me vas a decir, me voy a quitar esto, me voy a quitar esto. ¿Vale nuevo? Sí. Toma número 258. Toma número 3, este, la marabona se queda ensalzada por la marabona. Ponte como a bailar, ¿no? No sé bailar, tengo que tomar, ¿ya? Uy, cuando bailar se me echaste. Sí, cállate. Sabe. Una, dos, toma 251. Vamos a ver cómo quedó, se volvió a la barra Camilo. ¡Qué buena! ¡El palmo! ¡No! ¿Por qué con tu mamá? ¡Ay, se vuelto contigo! ¡No, no es así, güey! No le grabó donde el santi me pega. Escucha. ¿Y qué va a cantar? ¿Qué tiene que poner? Es que acuérdate que el santi, hasta que diga que le parece esa morra, cuando termina que le parece esa morra, tú vas a voltear con tu mamá. ¿Ok? Cuando termina que le parece esa morra, volteas con tu mamá, devolada, y luego volteas con tu mamá también. ¿Ok? Vamos. Toma número 365. Estos niños, a través de la barra, hasta su sitio. 365. Cuando empezó la canción, tienes que estar volviendo con Tati. Siempre para acá, nomás cuando dice ¿Qué le parece esa morra? Termina. ¿Qué le parece esa morra? Porque el santi cuando diga que le compa, me va a pegar, tú quieres grabar eso. Con este me pegas. Compa. ¿Qué le parece esa morra? Cuando el santi es así, volteas para con tu mamá tantito, y luego volteas para acá conmigo, porque yo le voy a decir pasa así, me gusta para mí. Pasa así como conmigo así, y otra vez volteas para pegar conmigo, es como rápido, no, no. ¿Ok? ¿Ok? Ahora después, cola. Va, una, dos, tres. ¿La cola así salió? A ver, vamos a ver si el camarón lo captó todo. Ahí se captó. Poquito. Le faltó. No, déjalo, va empezando. La última, la última. Vamos, otra vez la última. Tú no volteas a ver a Camilo, tú vas a estar... Toma, 525. ¿Sueres? Otra vez. Camilo, tú una suera vez vas a voltear con mamá. Sí. Ok, suérete. ¿Tenido? Estaba mamá. Toma aquí, anda en mi teléfono. Esta. ¿Ok? Mi mamá debe que se le la empapó. Siempre para allá, cuando dice, cuando el Santi diga que le parece esa morra va a apuntarse a tu mamá, vueltas para acá y luego para allá. ¿Ok? Tú vas a estar viéndome a mí como si estuvieramos platicando. Que lo regreso. Ya, empieza a grabar. Déjame que lo regrese un poquito. Vamos platicando. ¿Qué te parece, más? Santa ya. ¿Qué te parece, qué te parece? ¿Qué te parece, esa morra? ¿La que anda bailando sola? Me gusta a mí. Así de. Otra vez. Tienes que voltear y luego ya dos vueltas para acá otra vez, ¿vale? ¿Ok? Así. Toma, 648. Comarógrafos. Si no lo puedes, ¿qué será dos cámaras? Sí, no, porque no hay unas tres cámaras. No, no, no. Vamos a lavar los cámaras. Toma los cámaras. ¡Ah! ¡Solvice está bien! ¿Si lo hizo bien, verdad? Eh, no. ¿Si lo hizo bien? ¡No! ¡Si lo hizo bien! ¡No! ¡No! Toma. ¡Ah, que pasa es bajo, ¿no? Sí. Toma, 237. ¡Está bien! ¡Ojo de rato bien! Ahora Emilio va a hacer la que le pareces a morra. ¡No! ¡No! ¿O tú quieres hacer la que le pareces a morra? ¡Sí! ¡Yo! ¿Tú? ¿Ahora te regresas otra vez la canción? ¡Mira! ¡Que no te amo! ¡Que no te amo! ¡Que no te amo! Los dos van a estar aquí platicando conmigo y los dos cuando digan que le pareces a morra, ¡A ver si ahora queda la toma! ¡Ok! ¡Papá! 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 ¿Y los dos van a estar aquí? ¿Qué tanto? ¿Ahí va más? ¡Papá, ¿y los dos van a estar aquí? ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hой 생각이! ¡ 때는 la unidad que los vas a ir a ir a la facilities! ¡Magicina! ¡Nos, Sorti! ¡Nos, Esther! ¡No, Agent, ¡Papá! ¡Si, Nos, 저, tu te sentiras! ¡Notes, Dona! ¡Ya, Nelson, Facebook! ¡Papá! ¡Papá! timeframe! Tú te tienes que poner acá, tú te tienes que poner acá y yo me tengo que poner acá y lo que hay que esperar es poner esta mano a mi papá y yo le pego a poner esto a tu papá. Sí, y después va. Toma 935. Ya se acabó. Mira amor, el clima, ¿no lo ves amor? ¡Ahorita, enfadoso! Mira la misma, mira que pase. A ver, ¿cómo quedó esta pama, señores? El cielo está enojado, el cielo está enojado, el cielo. A ver, ahora háganlo, ustedes dos y yo se las voy a tomar a ustedes. Ok Camilo, tú eres, Sati. No, tú ponte acá mi amor, yo los voy a grabar. Papá, el lunes me pongo yo. Papá, el lunes me pongo yo. ¿Tú aquí arriba? ¿Tú Camilo acá abajo? Yo. ¿Tú aquí abajo? ¿Tú aquí abajo? ¿Tú vas a hacer lo mismo? No, bájate. ¿Ahí? Vas a hacerlo lo mismo con Camilo, ¿verdad? Vas a hacer así cuando te diga, ¡Pompame y eso! ¡Horra! Y tú salgas para hablar con tu mamá. ¿Ok? Vale, pasa mi teléfono para la música. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, te conté a tu papá. ¡Mamá! ¡Ponte a tu! ¿Dónde voy a tocar? ¿Dónde voy a tocar? ¡Ponte a mi amor! ¡Papá! ¡Dios, acúrense! ¡El miro! ¿Dónde está el leco? No, 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 no. Pero es artista de esto también. Pobres. ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma, número uno! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Tiempo! El miro robó cámara porque no era como pegarle el gorracho y venirse a bailar. Era pegarle el gorracho y quedarse parado. ¡Robaste cámara! ¡No! ¡Vale! ¡Ahora hablé con otra señora! ¿Tu papá? Sí. ¿Y qué le decía? Dijo a mi papá que pronto cuando estaba al segundo que se llamaba Anelia. ¿En serio? Pues dile que a ver si puede salir del departamento. Lo vamos a encargar aquí. Lo vamos a amarrar en la pata de perder la cama. ¡Eh! ¡Pues broma! ¿Segú? ¿Estaba hablando con tu papá? No, no, mentira. No, ahorita va a salir con tu papá. Sí, Anelia. ¿Por qué tardaron, mamá? A ver, ¿quién es la verga? ¿No se le creíste? ¿Eh? ¿No se le creíste? No, mi hija es muy fácil. Mi amor, eres muy malo por echar mentiras, mi niña. ¿Qué amigo? ¿Dónde creyó? Es malísimo por decir mentiras. ¿Y a Tati? No, a Tati sí sabe decir mentiras. No, 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 no. ¿Eh? ¿Quién ríos a tomar dos cosas de comer? ¿Ya puedes hacer mamita? ¿Oye, crees que andaba de paseo o qué? Camilo, no creí a mí? No. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú creí?